Anteriormente, en Diez Mandamientos, tras el enfrentamiento con Gold, Cobalt pudo pasar unos días de descanso en la casa de Fénix. Allí se relajó y aprendió una nueva habilidad, plantear hipótesis, pero no tardarían en entrar de nuevo al arcón. Eso sí, el asesino se dejó ver nada más empezar el loop. Brass trató de matar a Cobalt, pero Cobalt lo evitó, y tomó como objetivo personal mantener controlado a Brass durante todo este loop. Pero al entrar en la sala principal, en el recibidor, Nickel estaba muerta, ahorcada, y una persona nueva sujetaba un rastrillo ensangrentado. A día de hoy no sabemos si Tin va a sobrevivir o no. Quiero creer que sí, pero no lo sabemos. Por favor. Todos se han ido. Te necesito. Despierta, Iron. Por favor. Mandamientos generales conocidos hasta el momento. Mandamiento general número uno. Si conoces los diez mandamientos de un arcón, puedes alterar su realidad. Mandamiento general número dos. Un arcón puede contener a otros arcones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cobalt estás varios pasos por delante de Brass, el asesino de este loop pero según has entrado en la mansión hay un chico delante del cadáver ahorcado de níquel diciéndote sé lo que parece pero no he sido yo no he sido yo tenía un cuchillo encima no tenía un cuchillo tenía la cosa de estaba en plan de por favor que no lo pregunte me sigo sin acordar cómo se llama esta cosa pero el chismo de remover madera en la chimenea sabes que a mí también se me ha olvidado bueno pues ese chisme que la gente no se explicó muy amablemente cómo se llamaba pues eso nuestro cerebro diminuto lo ha retenido el rastrillito de la chimenea vale primero no quería dejar que Brass mirase el cadáver vale es complicado haber llegado juntos a la puerta de la manchilco ya o sea simplemente va a ser como girarme ponerle el agua en la cara apartarle y ponerle detrás de mí creo que te muerde no me da igual a estas alturas me da igual me voy a girar al otro chico sí no le reconoces no estaba en el bucle anterior ya ya es un chico tengo que cavar una cara enorme de what the fuck es un chico de piel negra es bajo pero en escala a Brass es un poco más alto que Brass y Copper en plan vale más bajito que tú ok y y tiene el pelo rubio teñido plancha en ataques teñido pero es rubio vale pues ahora sí voy a hablarle si hay una explicación más vale que me la vaya dando he bajado del cuarto y me la he encontrado así y eso que tienes en la mano estaba aquí y lo he recogido para observarlo yo no lo haría así te aseguro que si yo hubiera cometido este crimen no me hubieras pillado con las manos de la masa soy mucho más bueno que esto vamos a ignorar eso por ahora hay más gente en la casa alguien que pueda no sé a ver se han ido todos a dormir porque no vamos a despertar y a contarles lo que ha pasado vale vosotros también tenéis nombres de metales cobalt tin dice tocándose el pecho y para la gente de casa le diré que tin no significa zinc porque alguien lo confundirá con lo que hay gente en otros episodios pero no no es el mismo individuo vale pues vais a la planta de arriba Brast intenta asesinar un par de veces de camino me tiramos las escaleras ay no le dejo no le suelto no le dejo sigue llorando estate quieto no puedo no puedo tengo que matarte y tin mira os mira como por el rabillo del ojo en plan de que está pasando le hago un gesto como no es nada sigue sigue tengo que matarte me había olvidado de poner mi voz pero ya está no te preocupes lo estás haciendo muy bien Brast vale llegáis al piso de arriba vamos a acelerarlo están todas las personas de la iteración anterior menos mal está Iron está Copper está Silver está Golf me estoy dejando de alguien no creo que no no creo que no ahí están todos perdón por haberos interrumpido el sueño encantada soy Cobalt pero ¿qué le ha pasado a Nickel? dice Silver directamente sin dejar de hablar ¿por qué no se lo explicas Tim? pero yo que sé tronca yo he llegado aquí y el Nickel estaba así a ver yo he llegado aquí y tú estabas con Nickel así ajá ¿y qué tenía en la mano? el rastrillito este que nunca recuerdo cómo se dice muy bien y si tenía el rastrillito este cómo es posible que estuviera ahorcada ¿qué he hecho? ¿se lo he clavado y luego lo he ahorcado? ¿tú me dirás? yo hubiera escondido el cadáver y no lo hubieras encontrado en la vida creo que como le traes a un pensamiento pero va por otro lado lo que está ocurriendo ahora mismo ¿qué piensa? que es como demasiada casualidad lo de esconderlo y la herramienta que tenía clavada es como extraño como si Tim hubiera estado en el bucle anterior totalmente escondido todo el rato o algo así sí, algo así es como no sé cómo encajar eso pero ¿encaja? bueno, es una hipótesis yo ni confirmé ni el movimiento nada puede ser puede que no vale pero tiene que ignorarlo ahora mismo porque Tim tiene un punto no ha usado el coso ese o sea al menos Nickel no parecía que tuviese ninguna herida de golpe ¿verdad? no has mirado el cadáver sigue colgada de hecho vale pensaba que sería obvio perdón bueno y Gold dice bueno a ver tienes que reconocer que eres el principal sospechoso ahora mismo y Tim se gira en plan sé que no me conocéis sé que no me conocéis pero yo veo algo mucho más que esto nada de aquí recuerda nada ¿verdad? nos pasa como a Brass y a mí no sé si en ese año habrás mordiéndome la mano o algo tira por engañar ay oh mente natural creo que Gold es el más hablador once again sí no yo por lo menos Iron y ya nos hemos despertado sin memoria en la caseta y el resto dicen que les ha pasado lo mismo como si se nos ha pasado lo mismo y por favor encontremos la salida ya porque esto no me gusta un pelo ¿por qué no? vamos a ver si hay alguna pista más sobre lo que le ha pasado a Nickel vale ¿cómo queréis bajar acá? a ver ¿cómo está enganchado arriba? al techo o sea ¿la cuerda al techo directamente? al techo directamente ¿cómo? ¿cómo han hecho eso? o sea porque asumo que el techo es muy alto sí ¿alguna idea de cómo alguien ha podido subirla ahí arriba? ¿con unas escaleras? vale busquemos unas escaleras creo que Iron enseñará a las escaleras para subir al piso de arriba que están vale no de esas se encoge de hombros algo que nos ayude a subir ahí arriba y señala dónde está enganchado la cuerda al techo y creo que Iron vuelve a levantar la mano pidiendo la voz a ver yo creo que podría lanzar a alguien hasta ahí arriba no sé yo si es buena idea a quien se podría hacer daño quiero decir que hay 3 metros 4 si hay 15 zay es creíble en rango 15 metros la misma más o menos a la altura que está en mi casa en rango esco pero pero ¿cómo? ¿pero la carrera de 15 metros? alguna tiene que existir ¿no? y de repente de repente se te pasa un pensamiento por la cara por la cabeza ¿Iron puede lanzar a alguien 15 metros en arriba? sí también lo estoy pensando o sea a ver le he visto hacer cosas igual de brutas yo me lo creo el puño a la mantis el puñazo a la mantis vale vamos todos juntos a buscar una escalera de 15 metros o algo que nos ayude a romper la cuerda o no sé cualquier cosa vamos allá 5 vamos a decir que estáis todos buscando en vano una escalera de 15 metros y Gold se fija en el rastrillo que está sujetando Tim y dice no sé si has podido subirla pero desde luego eso que tienes en la mano tiene sangre y Tim dice ya es que cuando he llegado aquí ella lo tenía clavado ¿a cuántos metros está el cadáver de altura? a poco al cadáver llegáis la guarda es muy larga ah vale ¿y por qué se lo sacaste? no sé es un impulso tú si de repente llegases a una habitación en la que alguien tiene un cuchillo clavado no tratarías de sacárselo no es una prueba y podría entrar alguien en cualquier momento y descubrirme como el arma en la mano que es exactamente lo que ha pasado pero me preocupaba más que ya pudiese estar viva o muerta ¿te puedo hacer una perspicacia? porque no sé yo cómo de viva o muerta puedes pensar que está una persona horcada era una perspicacia 16 ¿crees que es más incompetente que malo? vale o sea cuando decía lo de ellos soy mejor que esto es como está un poco flipado este chaval en plan vale ay que complicado vale entonces igual lo mejor por ahora es intentar trabajar en equipo encontrar una salida y saber qué nos ha pasado creo que mientras estás diciendo esto Bra se está acercando a ti y le dice ¿me dejas eso en un momento? no 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 se lo des no se lo des por favor sabe un momento por favor y te no 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 Tim no Tim no Tim levanta una ceja no se lo da por el momento dice ¿para qué lo quieres? y Bra se mira a los ojos y empieza a llorar no voy a coger a Bra por los hombros le voy a apartar un poquito aquí mi amigo tiene un problema ¿y cuál es el problema? dice Gold ¿estás bien? ¿te está haciendo algo? ¿quiere intentar matarnos? se lo estaba preguntando a él pero eso me ha preocupado perdón Bra ¿quieres decirle algo? ¿quiero mataros a todos? mi objetivo es ser el único superviviente y creo que todos palidecen un poco y creo que Gold solo hace perdón pero pero un momento ¿vale? es mejor de lo que parece aunque bueno a ver dejadme que me explique he estado con él todo el rato ¿vale? así que sé que no es la persona que ha matado a Nickel y el pobre Bra parece que no quiere matarnos o sea creo que hay algo que le está obligando a ser así ¿estás diciendo que él no ha matado a Nickel? sí ¿dónde estás? no ha podido hacerlo ¿estás diciendo que hay dos asesinos? al menos hay una cúpula aquí fuera no hemos podido explorar toda la casa pero pero no parece que haya nadie más y según decís eso se se dibuja un círculo mágico en el suelo y cuando miras hacia arriba ves que hay proyectores proyectándolo justo en medio y el Lemur con su sombrerito del mago aparece en plan vale creo que ya estáis todos aquí reunidos y y si estáis todos ya os puedo decir que probablemente vayáis a morir lo he echado a de menos y creo que es Gold de nuevo el que se cruza de brazos y dice si vamos a morir porque hay un asesino aquí creo que ya lo hemos encontrado no, no, no vais a morir igualmente ¿qué ibas a decir? no, no ya está ya lo hemos encontrado levanto la manita de Brash lo siento lo siento pero de verdad quiero matar tranquilo no pasa nada creo que nos vamos a ahorrar las explicaciones Leomero se explica las reglas así que tienes que abrir puertas y explorar y tal durante un rato dice oh y y antes de irme os puedo dejar una pista por favor y baja la pantalla como la otra vez y donde antes se proyectó no sé si recordáis el primer arco debería explicarlo un poquito mejor para la gente que pueda perder el hilo que a veces pasa igual que al primer arco se bajó una pantalla y se proyectó que Silver y ¿quiénes eran? Silver y Copper Silver, Copper y Nickel entraban en los cuartos pero solo salía Nickel y era una pista de que Silver y Copper no habían salido del cuarto esta vez lo que se muestra es el recibidor y concretamente la parte de arriba de las escaleras y se ve a Nickel y como Tim muy acelerado aparece detrás de ella parece tremendamente nervioso y la empuja a escaleras abajo y quiero que tienes una perspicacia una pista dice quiero que tienes una perspicacia saca un dos vale creo que tienes los ojos pegados al vídeo en plan de ¿qué? ¿cómo que es esto? sí y y y y Tim dice eso no ha ocurrido eso no ha ocurrido eso no ha ocurrido empieza a decir una y otra vez en voz alta ¿quieres decir algo? está un poco difícil de creer Tim eso no ha ocurrido además 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 si la hubiera empujado escaleras abajo no estaría colgada del techo podemos ver si tiene golpes y eso debería demostrar si dices la verdad o no hombre pueden ser golpes que nos dejen marca dice Gold por caerse de una escalera tan alta alguna tiene que tener sí vale no descartemos nada igualmente y creo que que Tim baja el rastrillito de el rastrillo vamos a llamarlo rastrillo a tomar por saco baja el rastrillo y se le escurre de los dedos y según se le escurre de los dedos notas a Brass despegando de ti poco a poco por favor que alguien coja ese rastrillito y lo guarde bien creo que lo va a coger Silver vale madre mía pues como la bajamos dice Gold si os ocurre algo que lanzarla a la cuerda y que la rompa o bueno si llegamos al cadáver no sé si Iron extendiendo los brazos podría bueno podría con un cuchillo tirar de ella hacia abajo pero o puedo subirme alguien a caballito vale vale eso es más seguro eso es más seguro que lanzar a alguien 15 metros para arriba va a subir a Silver porque le parece una persona habilidosa así de Silver parece esquilet es la típica persona que dice la iba a proponer yo pero si se ha lanzado ella mejor y bajáis el cuerpo de de Nickel tira una tira de investigación por favor 13 vale descubres varias cosas bien descubres que tiene una herida en el cuello hecha con el rastrillito ok descubres un colgante en forma de corazón con una foto tuya y descubres nada más no hay golpes ni un solo golpe vale no demuestra nada con seguridad pero creo que podemos darle el beneficio de la duda por ahora yo os juro que no he hecho esto vamos es que si si hubiera matado a alguien empujándola por las escaleras aquí no dejaría el cuerpo aquí lo hubiera llevado a otro lado y lo hubiera escondido tú por si acaso no te quedes solo ¿vale? vale ¿es una amenaza? no ¿y qué es? ¿seguridad para el grupo? no lo sé igual que no te podemos dejar a Bran solo pero no es peligroso no es más peligroso para una o sea quiere decir si aislas a un asesino no vale sí tienes razón que nadie se quede solo ¿vale? vale y dice el emer bueno pues pues si no queréis nada más me voy y te mira y dice piensa piensa como te dijo la otra vez ya cuídate el emer y desaparece qué desastre ¿a alguien le importa que me quede el relicario? le enseño mi fotito tiene una foto tuya igual eso es una pista por eso mismo ¿me dejas verlo? dice está diciendo gold por supuesto claro está cuando te fijas en la habitación Silver está integrada Iron está como bastante perdida una vez habéis pasado la cosa a la que tiene que ser útil Bryce está detrás de ti pero Cooper ha vuelto al sitio donde estaba con Bryce la otra vez y está comiendo caramelos vale es como agármelos tranquilo voy a mirar a mi alrededor a ver si está de nuevo la nota de níquel vale haz una tira en vez de hacer por favor por favor que si no para yo explicar estas cosas voy a quedar rarísima 18 si está de poner básicamente lo mismo que no me acuerdo lo que es pero es lo mismo decía lo de hemos ido a dormir y no abráis las puertas a la foto de níquel eso es así que lo voy a coger y la voy a enseñar también al grupo ¿alguien sabe por qué níquel decía esto? bueno aparentemente en la puerta de nuestro cobertizo está diciendo Tim cuando abría como varias puertas y al abrir la de la salida desapareció el picaporte de otra entonces decía que no era seguro abrir puertas ¿y a los demás? ¿pasa lo mismo? y tanto Gold como Iron como Copper como Silver te dicen que en sus puertas en sus lugares solo había una puerta súper suspicios vale pero sabemos que sí tenemos que abrir puertas para encontrar nuevas salas de la casa ¿no? pero ahora que estamos todos juntos ¿sí? vale ¿hay alguna zona que queráis investigar primero? yo propongo una cosa ¿cuál? la torre que hay por si no lo habéis visto una torre gigante que hay hay una torre gigante como que sale sí hay una torre gigante que sube hasta parece que hasta la cúpula tal vez esa es la salida podemos mirar igual podemos subir por la parte y salir por la parte de arriba de la cúpula vale pues ¿de dónde sale esa torre? podemos ir a explorar el piso de arriba y yo les voy a guiar casualmente hacia donde se cae una puerta cerrada vale llegas a lo que sería el dormitorio principal vale de la casa y evidentemente hay una puerta cerrada ahí ¿todo el mundo está de acuerdo? pero aún hay que empezar ¿no? te dice Silber pues adelante y creo que quiero apartar un momento a Brass vale ahora en la puerta empiezan a cruzar ¿qué quieres decirle a Brass? Brass sí te cuento te explico para ponerte las cosas más fácil ¿vale? para dejar que te mates más fácil exacto cuando entremos por esa puerta sí tú vas a ser la persona que no cibida ¿cómo? confía en mí ah que elija quien marca la puerta ya lo sé vale pues ¿por qué no vamos tú y yo juntos? así puedes intentar matarme yo a la persona que te va a ser más incordio en todo en todo este grupo vale vale ¿quieres que vayamos juntos? sí a pesar de que sabes que voy a intentar matarte en repetidas ocasiones sí vale quiero decir creo que me puedo engañar a mí mismo porque de alguna manera pienso que sería más fácil matar a Copper pero no soy una persona en plan que busque optimizar cada movimiento y creo que con intentar matarte y conseguirlo me va bien perfecto vale ¿quieres que ponga al resto juntos? ¿puedes hacer eso? puedo hacer eso tienen que ser mínimo de dos minutos por favor por favor por favor por favor vale y entra por la puerta entro hola a todos soy Zako Balzoak Dungeon Master de 10 mandamientos y hoy os tengo que decir muchas cosas primera gracias como siempre segunda dadnos dinero si podéis tenéis Patreons y Coffees en la descripción pues están bien recibidos porque esto cada vez lleva más trabajo y y y eso y ojalá ser mi lurista algún día tercera ¿qué era la tercera? ah sí Discord y y esas cosas y Wiki y todo eso y cuarta que es ya para mí la importante de esta semana hemos estrenado la segunda serie de The Shulum segunda historia relacionada con esta así que si os está gustando esta podéis escuchar El Corazón de la Piedra en este mismo canal os voy a dejar en la descripción la lista completa de reproducción de The Shulum para que lo escuchéis en orden si lo queréis y si solo queréis escuchar 10 mandamientos bueno pues podéis solo escuchar 10 mandamientos pero en mi opinión mis historias mejoran cuando lo vas consumiendo todo en orden porque acabas viendo el Big Picture todo en orden quiere decir en el orden de salida y os dejo abajo está en la descripción la guía de cómo verlo o sea la lista de producciones la propia guía de escucha si queréis verlo individualmente pues vale también así que eso va a ser todo ah también Zai ha estrenado con la mano en el corazón un podcast con algunos amigos suyos más así que también podéis seguir a escucharlo y ya está de corazones va eh el corazón de la piedra y con la mano en el corazón yo no sabía nada no sabía cómo se llamaba su otro podcast cuando elegí el nombre y Zai se dio cuenta y no me dijo nada así que las culpas a Zai yo me lavo las manos y eso os dejo con el resto del episodio nada darle abracitos a Zai por el chat no pasa nada bye bye durante un momento ves algo una imagen deformada de algo como siempre es en el comedor bueno perdón justo cuando entras todo se vuelve negro por un momento y luego se aparece el fénix dorado checkpoint uy durante un momento tienes una visión del lugar donde estás y es porque esta estancia son dos estancias distintas estás en un dormitario bastante normal bastante escueto grande y amplio pero bastante escueto pero y sabes que ese debe ser el dormitorio de la casa el dormitorio principal el dormitorio del dueño de la casa donde tú vivías y al fondo de esa estancia como si estuviera desconexa del resto de cosas está la entrada de una torre con escaleras y escaleras y escaleras y escaleras y esquileras y escaleras que suben hacia arriba y cuando te asomas no puedes ver el final de ellas que bien quieres que vaya adelante o detrás se me ocurren maneras de matarte desde los dos sitios cabemos en paralelo en las escaleras muy difícilmente delante supongo vale cuando habéis subido dos tramos de escaleras se gira y te va a empujar yo iba preparada para eso le iba a dejar un par de escalones de por medio sí, sí pero se puede lanzar sobre ti sí, sí que lo intente vale haz una tirada de de constitución a ver si lo aguantas constitución no sé ni lo que tengo la he tirado bastante bien he pifiado pues te caes por las escaleras y te rompes la cabeza y apareces en casa estás en casa de Fénix yo pensaba que no podía ir a peor Fénix he vuelto es de noche oh no ¿qué hora es? las 5 de la mañana oh no es el horario prohibido es el horario prohibido no sé si tengo hambre o algo pero aprovecho he pasado la cocina te ha dejado cena preparada por si apareces bien míralo cómo se ve que me iba a morir aprovecho para pasar mis apuntes de lo que he aprendido y a dormir pongo Tim con muchas interrogaciones en plan ¿qué? ¿de dónde sale este? no sé si tengo portal a la media pues me pongo a terminar pero es que no vas a dormir algo si tengo sueño sí creo que va a pasar algo gracioso a ver es que te vas a dormir cuando terminas portal ¿te ha gustado? sí la coba la gusta creo que podemos ver a a Fenix saliendo de su cuarto viendo que estás ahí y mandándote dormida al arcón de vuelta sin saber a dónde te está matando y de repente cuando abres los ojos estantes en el dormitorio principal tienes a coba perdón tienes a brazo encima y te está matando y según está saliendo Fenix de la habitación de la entrada vuelves a aparecer por la puerta oh no no debería haberte mandado dormida ¿verdad? no tengo un bucle un poco complicado ¿vale? ¿igual de complicado que la anterior? sí pero no es un asesino especial ¿vale? ah ya tienes al asesino sí sí no a los cinco primeros minutos y eso ha sido lo más fácil o qué eficiencia no sabía que esto iba a ser así mira ojalá dependiera de que soy eficiente y no de otras cosas y si ya tienes al asesino ¿cuál es el problema? ah que tenéis que salir de ahí igualmente ¿verdad? sí sí exacto vaya es que sigo con un mandamiento solo ¿y si te cargas al asesino? no es mi amigo ¿cómo voy a hacer eso? bueno pero en el siguiente ¿no le podéis maniatar o algo? es que creo que tiene que entrar con nosotros por las puertas lo he asumido pero no sé bueno te mando de vuelta porfa déjame suerte suerte espero tardar mucho en verte yo también vuelves a hablar con estás en la habitación principal tala sacarle tú delante Braz Braz camina por delante a los dos tramos se gira para empujarte he aprendido de mis errores ¿y qué haces? o tengo que tirar ponerme a un lado agarrarme a yo qué sé estar preparada para agarrarlo voy a tirar una destreza de Braz vamos a decir que te apartas del lado ¿vale? sí pero quiero decir que si se tira en plancha no me apartaría porque entonces se mata él pero ha sacado una pifi ¿te puedo agarrar o algo? una tira una tira de destreza para que Braz no se mate no me quiero matar es un 7 creo que se te escurre no por favor no me creo que se te escurre y se cae el 5 es un desastre como asesino este chaval no puedo no puedo no puedo es que encima si fuera como la prueba de la fruta te tomas la fruta y ya está pero yo creo que tirarse de cabeza por unas escaleras es una muerte que un ser humano sepa hacer ya asusta vamos a decir que puedes para no meternos en este dilema ¿vale? vamos a decir que subes más y te tiras por el hueco que me parece lo más fácil de hacer vale intento entrar en modo automático y hacerlo vuelves a partir en casa de Fenix Fenix se manda de vuelta vale estábamos en la habitación ¿verdad? sí vale antes de subir voy a coger las almohadas las almohadas de la cama sí y cualquier tipo de colchón edredón que encuentre lo que sea y las típicas cuerdas de cortinas vale y voy a hacernos armaduras y cascos y cascos por lo que puedas hacer yo solo estoy tomando precauciones ¿vale? vale aunque no creo que la prueba sea solo subir escaleras sería muy fácil ¿tú has visto cuántas escaleras son? bueno pero quiere decir ¿tenemos límite de tiempo? no lo sé bueno le me lo ha dicho tres días pero no te ha dado necesidad en subir este tramo bueno son muchas escaleras bueno cuanto antes mejor entonces tú primero vale a los dos tramos de escalera se gira para empujarte estoy preparada para coger le he salvado la vida gracias no pasa nada lo tengo todo controlado vale quiero creer que en esta primera parte de escaleras dime me parece una gimmick graciosa vas a estar encontrando maneras distintas de matarte y tú las vas memorizando todas sí ¿te gusta eso como vibe? sí o sea el patrón de Cobalt está claro se muere cada vez que puede y si no es porque se le ha muerto a alguien así que sí poco a poco las muertes que van a faltar pero llega hasta arriba con Bryce aunque estén los dos ahogados de subir escaleras y tratar de matarse el caso es que tras varias varias horas de memorizar las cosas cacebrats madre mía y salvar creo que 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 eh fénix te ayuda con apuntes en plan cuando vuelves en plan de vale y que te hace en el decimosexto piso le decimosexto piso me pone la pancadilla es como sí iba a decir lo mismo ahora la he dado por ponerme una pancadilla así hasta que él logra subir pero de repente escuchas algo en la lejanía plom 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 un choque violento contra las escaleras continuo por abajo por arriba por arriba oh no suena algo cayendo sí hacia nosotros sí las escaleras tenían ventanas o algo eh no pero tienen una parte un poco más llana o sea tienen tramos te lo digo te lo pregunto por si hay alguna forma de colgarse por algún lado o algo para que si algo cae no nos dé o sea apartarnos del camino creo que tiene una investigación un 7 que me pasa con los 7 bueno a ver es una cosa que se ve crees que lo más así es la barandilla en verdad te puedes poner por fuera de la barandilla no encima de la barandilla uff mmm brash creo que viene algo grande hace aquí el que hace más yo no voy a bajar todas esas escaleras otra vez nos las jugamos a poner encima de la barandilla y a rezar para que eso no nos golpee te voy a intentar empujar te aviso no sé voy a intentar que no lo consigas mientras está haciendo esto eventualmente te va tratando de empujar y cosas de normal pero tienes como muy controlado como le aporta la mano y queda así vale ¿quieres subir un tramo más de escaleras o algo que yo o que ya viene y de repente ves como hay un barril cayendo directamente va a estar ahí en segundos tienes una acción rapidísima que quieres hacer subirnos a la barandilla no sé si podemos uno enfrente del otro como para hacerle un arquito al barril o algo así zona tirada de ser me habrás tirado bastante bien dios santo un 4 pues nada no pues lo sacas a de fénix cuando el barril te arrolla y te caes hacia abajo fénix ahora hay un barril porque hay un barril cayendo por las escaleras como en donkey kong ¿qué es donkey kong? es un juego ¿me lo pones luego? sí pero no ¿seguro que quieres que te ponga un un juego y como vale pero ¿y cómo cómo lo hace el jugador para esquivar los barriles? salta por encima ¿me da la sensación de que yo pueda hacer eso? desde la parte llana ¿crees que sí? oh no vale 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 pues a subir otra vez 200 pisos y a esquivar barriles como donkey kong ¿estás haciendo piernas? madre mía ya te digo te mando de vuelta esquivas hasta ahí todos los brases brase escucha viene algo ¿qué hacemos? vente a la parte plana vamos a saltar esto como si fuéramos donkey kong ¿quién es donkey kong? yo también quiero conocerle escuchas escuchas decir no escuchas pero escuchas a Fenice decir en su cuarto es Mario el que salta a ver si he explicado mejor los personajes favoritos los personajes favoritos son el guerrero Zelda y Metroid vale vais a la parte plana haz una tirada de destreza por favor por favor por favor otro 7 otro 7 que me pasa creo que como estáis acolchados nos mata pero está uno a uno hostia los dos en blanco estáis en la parte plana no chocáis contra nada solo es el peso del barril que es bastante para ver para tal pero lo frenáis entre los dos vale estáis bastante magullados pongo el oído a ver si viene otro viene otra cosa sí oh no nos da tiempo a subir un piso al menos yo creo que sí puedes intentarlo Brass a la de tres vale no como antes vale vale me he vuelto a olvidar de mi voz lo siento pues me preparo para el barril o lo que venga y cuento para atrás uno, dos, tres vale esta vez cuando estás llegando ves que escaleras abajo está bajando un sofá rojo entero largo en plan no un sillón no un sofá pero porque creo que un sofá no nos saltamos Brass nos subimos a la barandilla es como tenéis perdón tienes una acción ahora ah cuando veis llegar las cosas es que las tienes delante ah vale ¿qué quieres hacer? no sé si me da tiempo a subirnos a la barandilla o no yo diría que no pues nada a rodar por encima del colchón del sofá eso del sofá vale tira la destreza catorce vamos es posible creo que tú saltas por encima como si fueras un delfín Brass se queda en medio camino no y se queda tumbado en el sofá y el sofá empieza a bajar Brass Brass salta y empezar a perseguir el sofá hacia abajo y a buscarle la manita Brass salta justo en el momento en el que llega al barril porque y es menos mal porque el sofá da la vuelta en el aire flanco oh no vale ok de repente ves un brillo de algo que está cayendo directamente por el hueco esta vez no puedo apartar del hueco vale haz una tira de destreza jolín once venga vale habéis sacado los doce gente os apartáis del hueco y de repente papapapapa ves un montón de cuchillos caer no puedo más puedo bajar a recoger uno no tenemos que subir cuanto antes vale tienes unos segundos de pausa O sea, puedes tirar atletismo. Corriendo, corriendo para arriba. Oh no, es una pifia. ¿Por qué no puedo más con estos problemas? Me está destruyendo física y emocionalmente. Creo que Bras te adelanta y tú vas como... De repente escuchas algo más bajar. ¿Y ahora qué? Bras te sacó varios pisos y te dice... ¡Llegué al esquivado! ¡Te tengo que desear mala suerte! ¡Lo siento! Y esta vez suena como... Suena como... Como si fuera una cascadita de cosas. Vale. ¿Me puedo preparar en la barandilla? Esta vez sí. Vale, haz una tirada de estreza. Por favor. No puedo más ser otra pifia. Yo creo que a Cobal no le da ya la fuerza. Voy a tirar un dado. Si es par, te caes hacia adentro. Si es sin par, te caes hacia afuera. Es par. Eso es bueno o es malo. Te caes hacia adentro quiere decir... Te caes hacia las escaleras. No te mueres. Esa es la parte llana. Hacia afuera significaría que te hubieras caído por el hueco. Y eso es bastante muerte. En plan... Oh, vale. Sí, sí, sí. No, no. Porque caes como 30 pisos y sobre un montón de cuchillos. No gusta. Pues... Te caes hacia adentro, estás tumbada. Cierras los ojos porque está a punto de llegar algo. Y ves que en la cascada son un montón de canicas. Cierras... Bien. Bien, dejo que me golpen. Sí, está. Me da igual. Duele, pero no... ¿Crees que sería peor si estuvieras caminando? Cuando paren a los ojos para ver si Brass no viene a matarme. Brass está mirando desde hacia arriba, en plan de... Tenía una para tirarte para ver si te empujaba. No me la tires, por favor. No puedo más. No, no quiero hacerte daño. Solo quiero matarte. En plan, no te voy a molestar. Solo lo voy a hacer cuando creas que es terminar. Vale. Voy para arriba. Creo que seguís esquivando cosas durante un buen rato. No dejan de caer. Jolín. Quieres... Vamos a ver qué tal llega Soberol. Sobre todo por tu vida, durante el resto del arco. Oh, no. Hazme terciar a esa destreza y lo finiquitamos ahí. ¿17? Vale. ¿12? Vale. Bueno, 18, pero... Pues ya esquivas todo lo que queda. Toma, solo he recibido dos golpes y me he quedado exhausta. Creo que de hecho te subes a Brass a caballito. Sí, hombre. Ay. En plan, es que es más inofensivo cuando le llevas colgado porque no puede tener inercia ni nada. Pero, vale, mientras no me intente ahogar ni nada. Lo intenta, pero es fácil apartar las manos y tal. Sí, creo que lo típico de que está con las piernas cruzadas y yo con las manos le sujeto las suchas para que no intente nada. Y cuando llegáis a la parte de arriba, ¿hace una tirada de percepción? Tres. Me tiro en el suelo nada más llegar arriba. Vale, vamos a decir que cuando te tiras al suelo escuchas unos pasitos cerca de ti y dices... ¿Pero qué hacéis ahí? ¿Qué tal de ahí? ¿Puedo rodar hacia un lado? No sabes quién ha hablado. Pero es que me da igual. Ruedo y luego miro quién es. Ruedas y besa a un duendecillo. ¿Donkey Kong? No. No. ¿Quién eres? Me llamo Jacob. Jacob. Estoy con mi hermano Josué haciendo reformas. Y estamos bajando los muebles por aquí. Por favor, quitaos. Que os podría dar alguno. No me digas. ¡Quitaos! ¡Ya, ya voy, ya voy! ¡Venga, afuera, afuera, afuera! ¿Cómo habrás si nos aparto del camino de estos dos duendes? ¿Veis que aparece el otro duende? ¿Cómo pesa esto? Y veis que está empujando una lavadora. Y la tira por las escaleras. ¿Puedo mirar al resto de la sala? ¿A ver si hay alguna ventana, algo? Hay una puerta... O sea, están sacando cosas de lo que parece un trastero, pero también hay una puerta totalmente blanca. ¿Tipo final de la prueba? Tipo final de la prueba. Perdón, ¿tenéis algo con lo que pueda matar a mi amigo? No, no, no. Sí, sí, un momento. ¡No, no, 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 no! Muy amables. Suerte con la mudanza. Nos vamos ya. Vale, hasta luego. No, nos vamos. ¿Salís por la puerta? Salimos por la puerta. En cuanto salís por la puerta, salís también por una puerta. Pero no es una puerta que diese a una habitación. Estáis saliendo de un ascensor ahora. La sala, entre comillas, en la torre de escaleras, se ha convertido en un gran ascensor. Tus compañeros están ya casi todos ahí. Faltabais, perdón. Tus compañeros estáis todos ahí. Solo faltaba ahora. Así tú en blanco. Vale. ¿Pero están todos vivos? Están todos vivos. ¡Oh, alegría, felicidad! Es lo mejor que podía pasarme. Pero nadie os presta atención. Nadie os presta atención porque ni en un millón de años hubierais sabido lo mucho que subía esa torre. Porque cuando te asomas por las ventanas, ves el fulgor y el brillo de las estrellas. Y cuando te pegas y ves la tierra de lijos, entiendes que sobre tu mansión hay un ascensor orbital y una estación espacial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!